Buenas gente, bienvenidos a una mini guía más de Elden Ring y ya sabéis que estos días ando de testeo porque el juego se me crasea bueno, no es que se crasee, sino que se cierra solo y he estado mirando estos días tutoriales de por qué pasa hay mucha gente que le ha pasado también el tema de que se cierre solo el juego pero bueno, en este tutorial vamos a pillar un talismán que está en la academia de Raya Lucaria no lo tenía antes, así que vamos a aprovechar para conseguirlo y estamos en la academia de Raya Lucaria donde hay un montón de paredes ocultas y un montón de sitios secretos y es muy fácil pasarse por alto un montón de ellos nos hemos venido al aula de la academia que es este punto de control que tenemos aquí y aquí había un montón de enemigos que ya me he encargado de limpiar para que no estén dando por saco porque son un montón y quitan mucha vida casi me guansotean la verdad bueno, guansotean no, pero un buen bukake entre varios porque son muchísimos pues sí me pueden hacer así que venimos por aquí este talismán, no sé cómo se llama lo pondré en el título, pero es para magos vosotros que jugáis a distancia y metéis mucho damage pues os venís por aquí también se podría venir por la sala aquella de allí aquí es donde aparecía el zorro ese o el lobo el lobo de Radagon así que podéis pillar aquel punto de control también el del salón de plenos bueno, también nos sirve pero bueno, el caso hay que venir aquí aquí habría una estantería sin libros una pared invisible así que lo atravesáis y vendríais por aquí aquí hay un cofre vale lo pillaríais al cometa vale, muy bien y una llave de espada petra pero hay unas escaderitas vale y lo normal es investigar esta sala es normal descubrir esta sala pero vale, por arriba diríais vale, aquí no hay nada no sé qué yo me piro me vuelvo pero si saltáis por aquí hay un agujero y esto no lo sabía yo vale así que os metéis por el agujero y otro agujero más y lleva esta sala oculta oculta de narices esto lo descubrí en una partida random ya sabéis que llevo un montón de horas testeando el problema de por qué se cierra el juego solo y aquí está el talismán llamado Hama de magos vale ahora vamos a ver qué hace vamos a abrir esto esto es mi primera ni en mi segunda partida lo conseguí vale pero para todo aquel que le interese este tipo de talismanes para magos pues ya sabe dónde está me voy a enseñar a ver talismanes un montón pero para magos pocos es que yo no uso el tema de la magia vale aumenta la potencia de los hechizos para esto sirve un talismán de estos sé que hay varios en todo el juego con el mismo simbolito y son para magos imagino que habrá versiones como el talismán de Radagon vale de Radagon o de Marika que te van aumentando más o menos los mismos atributos dependiendo del nivel de talismán de hecho creo que me falta alguno de Radagon pero bueno ya iré rebañando espero que os haya molado el tutorial y lo he dicho creo que ya he solventado el problema del maldito PC con el maldito videogame y era por el tema del save ya sabéis que el tema de los saves del juego no te vale un save del parche anterior si has actualizado el juego entonces el juego no el juego no al menos mi PC el save lo ha detectado como virus y no sé cosas muy raras vale así que espero que ya no pase más y podamos continuar haciendo stream y trayendo rams de Elden Ring porque me gustaría traer alguna magos yo nunca he jugado magias en este juego y bueno esta guía pues me sirve para saber un poquito del tema de talismanes de magos magos valientes jugadores hostia se ha quedado ya el tema del MSI Afterburner en pantalla pero bueno da igual let's go